Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en nuestro último día del Festival de Outside Lands, aquí con Toyota. Estamos disfrutando un poquito de la ciudad antes de dirigirnos hacia el festival. Hoy, antes de ir al festival, yo tenía todavía muchísimas ganas de conocer San Francisco y pues estuvimos dando vueltas, pudimos ver el cable car típico de San Francisco. Pues estoy muy, muy contenta de haber podido venir a Outside Lands estos últimos tres días la pasé increíble y me inspiró mucho ver tanta música. Me inspiró para regresar a otros festivales y también para conocer otras ciudades.